de bárbara que cambio de lo que me quitaron muchos años me quitaron nada pues que bueno ya me lo va a dejar puesto para siempre entonces hay tanto así de plano saliendo voy a cortar el pelo así de plano entonces una mujer que un personaje que te da pues sentir un reto en este mes pues sí siempre son personajes que se agradecen por todo lo que puedes lograr y todo lo que puedes llegar con como actriz y de la mano de aparte compañeros que te dan unas réplicas impresionantes y con la dirección de benjamín can con la dirección de nesbe de la mano de la cabeza de rosy todos mis compañeros todas las cuatro que estoy feliz nalia que también me va a echar unas escenas padrísimas con ella estoy muy muy contenta muy agradecido de formar parte de este vencer con david con david cepeda nuevamente nuevamente sí 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 que es un gran gran compañero lo quiero mucho otra vez va a estar alex por aquí dando guerra este ale barros que es mi súper súper amiga entonces estamos muy contentos todos nos sentimos como en familia justo ayer que empezamos me sentí decía qué rico es trabajar y sentirte tan en tan a gusto tan en familia tan confiada tan segura protegida entonces estoy muy contenta y además salen de los melodramas clásicos para entrar historias reales con historias más humanas más de la vida cotidiana sí 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 es lo que han tenido todos los bencedes que son historias más cotidianas historias reales bueno no es que sean la sacan de la realidad pero pues la la realidad supera la ficción entonces justamente eso es lo que ha gustado tanto al público oye cómo te sientes de que tu hijo que sebastián está abriendo se pasa en el mundo de la actuación qué consejos le das como cómo te hace sentir verlo pues en su propio camino muy orgullosa muy muy feliz de que esté haciendo realmente lo que tanto le gusta porque sebastián desde chiquitito andaba queriendo se meter y colar en todos los los melodramos de méxico le gusta mucho la música también pero bueno por fin está logrando su sueño te debes de sentir muy agradecida por ejemplo con victoria rufo no que ahorita le está pues enseñando y dándole consejos en todo esto de la actuación claro muy contenta muy agradecida con victoria que es muy divertida parte victoria es una una gran mamá ficticia que le está ayudando y aprende sebastián está aprendiendo mucho ahora que estuvo en vencer el pasado estaba con erica buen fin y bueno se amaron se divertían muchísimo ahora está con victoria rufo donde también están echando cosas de bailables y pues bien contenta porque está logrando sebastián todos trabajas la no le toca estar con julia y las tareas es lavando la ropa centro de comer todo no hay dardo también ya estará próximamente al estará viendo muy pronto así es que pues ahí estaremos cambiando los dos y mientras él aprovecha el poder estar lavando y plancha la va bien y plancha perfecto y cocina muy bien aún saboreando lo de si nos dejan mairín sí sí siempre siempre feliz feliz honrada de haber hecho un personaje tan bonito de la producción que fue hermosa claro si nos dejan no le voy a llevar siempre muy 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 presente y ahora que bueno usted tiene una jovencita pues ya en casa como le hablan precisamente de estos temas de pues de la cosa y a raíz de todo lo que ha salido de algunos famosos que han denunciado que cuando iniciaban sus carreras pues sufrían de pues sí afortunadamente el mundo está cambiando afortunadamente estamos respetándonos más afortunadamente se está quitando de normalizar y antes nos quedábamos callados o si se burlaba a alguien que quedabas calladito y dices pues mismo lo que me toca que se burlen de mí ya no y afortunadamente todos estamos alzando la voz y diciendo eso no se vale y no lo va a permitir no se permite la violencia en ninguna de las ramas afortunadamente no afortunadamente no siempre estuve muy protegida y pues todos somos vulnerables entonces pues lo principal es que esto está enseñándonos a saber decir no a saber poner límites hasta tus propios padres o sea como yo siempre les digo a mis hijos tú le tienes que poner un límite no importa que sea yo nadie te puede faltar el respeto nadie te puede gritar nadie te puede obligar a nada nadie te puede o sea tú eres dueña de ti y siempre poner un límite entonces pues es lo que tenemos que aprender antes no nos lo enseñaban antes se normalizaba antes era algo que ya te pasó quédate calladito porque si no el mundo te ataca ahora afortunadamente ya tenemos un respaldo como está el marido bien guapo el marido bien guapo ahí ahorita descansando un poquito para empezar ya muy pronto lo van a estar viendo trabajar otra vez que ya está en un proyecto padrísimo además con la primavera veracruzano todo se pone diferente candela pura verdad candela pura muchas gracias muchas gracias a ustedes